El fenómeno de la externalización en Telecinco, en Mediaset, no es un fenómeno nuevo. Es decir, aquí en las instalaciones donde nos encontramos trabajan 3.000 personas más o menos y sin embargo en plantilla solo somos poco más de 1.000. Es decir, desde hace muchos años se crearon productoras ad hoc para hacer programas, se externalizaron a las cámaras ENG y esa ha sido la forma de funcionar de lo que es la empresa. Con esa trampa lo que ha hecho es ir reduciendo poco a poco la plantilla. Este último proceso de externalización ha consistido, hace un tiempo empezaron con la gente de mantenimiento eléctrico, esta es una empresa de alto riesgo eléctrico, tenía a gente muy preparada que conocía perfectamente toda la instalación y sin embargo lo que ha hecho es contratar una empresa externa para que se encargue de ese mantenimiento. Todo nuestro apoyo al mejor equipo de profesionales, al mejor de maquillaje y peluquería de todas las televisiones de este país y lo digo con conocimiento de causa. Luego empezó con estilismo, con la gente de Sastrería, hizo exactamente lo mismo. La última tacada, por decirlo así, han sido 18 compañeros y compañeras de maquillaje y peluquería que son a las que directamente además sin dar ninguna oportunidad de poder reengancharse, de recolocarse en otro punto de la empresa, ni siquiera el poder participar en la nueva empresa a la que le han dado el servicio, pues ese ha sido el último episodio. Estilismo y Sastrería son departamentos que tienen que ser indivisibles, uno ejerce el vestuario y otra persona que arregla y ajusta el vestuario. No se cogía más gente, no se cubrió navaja, no se apostaba por nueva gente, no se hacía, alguien se jubilaba y no se cubría, con lo cual el departamento estaba en sus últimos momentos. En marzo el departamento de Sastrería fue estenalizado, con lo cual el estilismo se quedó descolgado en esta historia y lamentablemente el 1 de agosto la otra parte importante de la imagen de María Sed se fue fuera, que fue el departamento de Luquería y Maquillaje. Hacen que un departamento tan referente, tan productivo que era en esta casa, se muera, poco a poco agonice, para luego estar como más justificada esa estenalización. Con lo cual eso crea una desmotivación enorme, yo ya no hablo con mi sastra, la que bajaba a Plato Corriendo, ahora hablo con una empresa de servicios, anónima, números, gente que no forma parte de mi equipo y que tiene encima unas organizaciones laborales muy diferentes a las mías. Para mí realmente es que hablar de externalización puede sonar un poco raro, para mí es un vaciado, es un vaciado del convenio porque podemos tener el mejor convenio del mundo, pero si no hay personas a las que se le aplique ese convenio, no vale absolutamente para nada. Al final el gasto es más o menos lo mismo, lo que a nosotros nos pagan como trabajadores es más o menos lo que se gastan en pagar a la empresa. Al final quién pierde, pierde el trabajador. ¿Y por qué? Porque a los trabajadores que externaliza, o a los trabajadores que quita, digamos que ya no se le aplica el convenio de la empresa matriz, de la empresa para la que están dando el servicio. Y es un vaciado de talento. En la última externalización lo han dejado clarísimo. Han echado a la gente sin posibilidad de reubicación aquí, pero en cambio han cogido una empresa de servicios que cubre maquillaje, con lo cual hasta qué punto es imprescindible maquillaje cuando no se han aniquilado a las personas de toda la vida, a las personas profesionales. Ahora la gente que viene es menos profesional, pero es la tendencia, es una exigencia mínima de calidad de maquillaje. Fue una aniquilación total sin ningún tipo de negociación, ni de opción A. Ahora, digamos que la piedra angular de lo que es la externalización, es por un lado a la empresa le facilita la labor, no se tiene que preocupar de la plantilla, no tiene que pensar qué vacaciones les da, qué no les da, si han venido o no han venido, es decir, eso se olvida. Nosotros hemos demostrado que es más rentable, que sale más económico, que el trabajo lo haga gente interna, que al trabajo se externalice, con números encima de la mesa. Pero digamos que eso no es lo que más le importa. Lo que quieren es que en la partida del balance económico final, cuando acaba el año, es en gastos laborales, hemos reducido el gasto. ¿Y cuál va a ser el siguiente? ¿Qué área van a externalizar? ¿Qué área se va a quedar fuera? ¿Qué departamento van a quitar? Porque supuestamente no es actividad esencial de Mediaset. Cuando sale una persona sin maquillar y sin peinar en la tele, dices, sin embargo eso no es esencial. ¿Una empresa de alto riesgo eléctrico, el mantenimiento eléctrico no es esencial? ¿Una empresa audiovisual, los cámaras no son esenciales? Estamos en el principio, no sé hasta dónde llegará, o no sé si el siguiente paso, por tendencia, sea también de alguna forma aniquilar el departamento de estilismo. Lo que pedimos desde CGT primero es unidad. Que esa calidad exigida hace tantos años vuelva. Y que separe esta política de externalización, en definitiva de vaciado, de la plantilla, del convenio y del talento que hay aquí en Mediaset. Que sigamos haciendo producción propia, que es lo más importante, para poder recuperarnos como empresa y como cadena.